¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el Motorsport Mundial y bueno, ahora les voy a hablar del colombiano Juan Pablo Montoya porque Juan Pablo Montoya ahora sí va por su ansiada triple corona que bueno, ya estuvo luchando por ella Fernando Alonso este 2020 en las 500 millas de Indianapolis lo cual lo ha dejado para la edición de 2023 ya que va a correr dos años en la Fórmula 1 con el nuevo equipo Alpine y bueno, y ahora va a correr nuevamente en las 24 horas de Le Mans del año siguiente 2021 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, puede que el primer corredor que emule a Graham Hill no sea Fernando Alonso porque la triple corona que consiste en ganar el Gran Premio Mónaco, las 24 horas de Le Mans y las 500 millas de Indianapolis ahora tiene a un nuevo aspirante y ese es el colombiano Juan Pablo Montoya que correrá en el Campeonato Mundial de Resistencia en la categoría LMP2 para la temporada 2021 y por lo tanto va también a aspirar a convertirse en leyenda junto con Graham Hill bueno, Montoya va a correr a tiempo completo en el web, no solamente correrá las 24 horas de Le Mans lo va a hacer con el equipo Dragon Speed de la categoría LMP2 en la era híbrida que concluyó hace dos semanas en Bahrein y que sería descabellado pensar que un LMP2 pudiera ganar el Le Mans pero con las nuevas normas podrían desequilibrar las fuerzas al interior de la categoría bueno, luego de tres temporadas en el IMSA Montoya se pasa al Mundial de Resistencia de la mano del equipo Dragon Speed donde va a pilotar la máquina Ores 07 junto a Ben Hanley y Henrik Hedman Montoya, recordemos, ya corrió esta temporada las 24 horas de Le Mans junto con el equipo en sustitución de Pipo Derani que fue la baja última hora bueno, y esto es lo que dijo Montoya después de conocerse su entrada a tiempo completo en la estructura norteamericana estoy muy emocionado de unirme a Dragon Speed para la temporada completa al web tuve una experiencia increíble con ellos este año el Le Mans y estoy deseando volver a competir tanto en circuitos clásicos con ese gran grupo de personas bueno, Elton Julian quien es director de este conjunto por su parte explicó que estoy muy contento de poder anunciar esto mucho antes de la próxima temporada nuestro fantástico equipo se ha mantenido unido durante un año increíblemente duro y estamos más hambrientos que nunca de cumplir con Henrik y sus compañeros la amiga está en saber si Juan Pablo Montoya de verdad va a tener alternativa de completar el año entrante la triple corona hay que recordar que el colombiano en la Fórmula 1 ya ganó el Gran Premio de Mónaco en la temporada 2003 y en los años 2000 y 2015 tuvo dos triunfos en las 500 millas de Indianápolis y bueno, que un LMP2 gane las 24 horas de Le Mans en las últimas temporadas será una utopía pero nadie sabe cuál va a ser exactamente el equilibrio de fuerzas a partir de la siguiente temporada bueno, entran en escena las máquinas hiperdeportivas que da entrada de espera que de entrada se espera que tenga una pérdida de segundo muy grande con las máquinas LMP1 bueno, al menos hasta que tenga más desarrollo bueno, también va a quedar en pista algún LMP1 no híbrido como por ejemplo el del equipo Alpine que va a estar basado en el Rebellion de esta temporada pero se espera que se le apliquen las tres para que no machaquen bueno, a las máquinas hiperdeportivas a las que han intervenido muchos otros fabricantes como la francesa Peugeot o la nipona Toyota este bajón general de nivel podría abrir una puerta a la sorpresa de los LMP2 y por ende a la de Juan Pablo Montoya y además le deseo suerte a Montoya el próximo año para que por fin obtenga la triple corona el próximo año después de ganar dos veces las 500 millas de Indianápolis y en 2013 el Gran Premio Mónaco así que mucha suerte para este corredor colombiano y con esto me despido, adiós, camifora, chao